¿Cómo están gente? Bienvenidos al canal de Tío King, otro versus. Esta vez es Diego versus Bebito Fiu Fiu. A ver, hace tiempo que no castee un versus de Diego, creo que solamente lo he hecho una vez. Me parece. Bebito Fiu Fiu si he casteado unas 3, 4 si no me equivoco. Así que allí vamos. Vamos. Es un mejor de... a ver, a ver, mejor de... ¿De 7, creo? Mejor de 5. Bueno, ahí vamos, ahí vamos a ver cómo queda el resultado. No me acuerdo si era mejor de 5 o mejor de 7. Ok, Bebito Fiu Fiu estaría a las 9 en punto. Y Diego de la granja está a las 3 en punto. Bebito Fiu Fiu, no sé de qué clan es exactamente. No tengo ni idea. Zerg versus Terran. Interesante ver Zerg versus Terran. Sale a escutear, no va a encontrar a nadie todavía. Vamos a darle su avanzadita mientras ellos están armándose y no se escutean. Bueno, ya está escuteando Bebito Fiu Fiu. Todavía no encuentra al rival. Ajá, ya lo encontró. Le está mandando puro Serling. Ha mandado puro Serling. Y está acorralando a Diego. Esta máquina, mi vecino, comienza a ser bulla a estas horas. No jodan, fue tan mal. Quería hacer otro Command Center, Diego. Y ahora los Serling están evitando de que pueda crecer. Miren los obreros cómo están acá, quietos, Beb. ¿Qué es lo que van a hacer los Serling? ¿Deberían molestar más? Ah, no, pero aquí está el Barrack, pues. Por eso es que no pudieron avanzar más. Ok, parece que va a acumular allí más Serling. Bebito Fiu Fiu. El Barrack está acá. Va a construir otro Barrack. Pero eso sí, ha hecho que se atrase Diego. Eso es poco que ha hecho. Ese ataque rápido ha hecho que se atrase. No tienen velocidad todavía los Serling ahí, pero van a ir a dar las molestias. Hay ocho Serling. A ver, van a ir a bajarse los obreros o no. A ver, a ver, a ver. Vaya, 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 vaya. Ahí, 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 ahí. Obreros, de frente a los obreros. Solamente tiene cuatro obreros, Diego. Otra madre, mi vecino de miércoles se pone a hacer, güey, no jodan. Y estaba bien calladito. Y ahora se empieza, empiezo a castear y empieza a hacer ruido. No sé si se escuchará acá en la transmisión. Porque veo que el micro, a ver. Si se mueve el micro, esta máquina. Espero que no sea tan jodido. Madre, bueno. Ahí está, sacando más obreros. Está bebito, fiu, fiu. Tiene que aprovechar esto, ya que ha trazado a su rival. Tiene que aprovechar de crecer. Recién está sacando otro larvario más. Pone acá dos saquen de defensa. Aunque el rival no creo que quiera atacar todavía. Porque está debilitado. ¿Y qué hay por acá? Ah, se van a bajar a ese overlord. Y por eso acá están yendo los Serlings a evitar que ese overlord caiga. Para que no gaste allí mineral. Muy bien, por aquí. A ver, que está sacando otro larvario. Ok. Aún no le da velocidad. Aquí está el command center, vean. O sea, ya no tiene fastes ya. Levantó al command center. Y ahora ya no tiene fastes. ¿Y? ¿What the fuck? ¿Por qué dijo GG? ¿Y por qué no se va? ¿Qué fue? Se está rindiendo. ¡Diego! Pero no se va. ¿Por qué mandó GG? Él sigue ahí. Sigue acumulando, gente. Bebito Fiu Fiu. Ah, su que se vienen acá. Se vienen. Ah, son obreros. Pensé que todos estos iban a ser Hidras. Hidras, perdón. Serling. Ahí está. Bebito Fiu va a seguir atacando. Ahora se va por este lado de arriba. Y va a entrar aquí directo. Diego está en total desventaja. Porque no tiene fastes. Sus obreros tienen que caminar dos kilómetros para llevar el mineral. Y Bebito Fiu Fiu tiene toda la ventaja actualmente. Ahora no sé por qué dice GG y no se va. Ay, acobre. Si no es mi vecino, es mi gato. A la mierda. Ahora no es mi vecino. Voy a poner un pause para el siguiente versus. ¿Ok? A ver que se cae un rato el vecino. Porque está molestando con su guía. Madre, bebé. En vez de hacer esos trabajos lunes a viernes. Se ponen a hacer los sábados, domingos. Se ponen a hacer bulla. Sí, yo también digo. ¿Por qué levantó el Command Center? Si no lo estaban atacando el Command Center. ¿Por qué lo levantó Diego? Y él le dice, ¿qué hiciste? Creo que se... Se huevió, creo. Se le fue el botón, creo. Algo ha querido hacer. Ha querido levantar, creo, el otro Command Center. Eligió mal. Y levantó el Command Center principal. Después voy a ver otra vez la repetición. Y les voy a confirmar en el segundo round a ver qué pasó. Pero bueno, no se quiere ir. No se quiere ir. Está sacando la mejora de minas. Debo mutear porque este es mi vecino de... Joder, está haciendo bulla. Madre. Ok, Valdita. No hay nada de emoción en esta parte de la partida. Todo fue al comienzo. Así que vamos a darle su avanzada. Porque de verdad no están haciendo absolutamente nada. Vean, están pasando todos estos minutos. Ya... Bebito Fiu Fiu tenía para acabarlo en una... A Diego. Lo ha tenido para acabarlo, pero no lo ha hecho. Así que está esperado a tener Hidras. Y ahí recién se va a ir, mirad. A ver, a ver. Se va al ataque ya de una vez que acabe con su enemigo. Quiere cerrar, Diego. Ya puede entrar con todo allí, Bebito Fiu Fiu. Puede entrar con todo, como en su casa. Ya, mira. Ahí está que la hace larga. Debería entrar de una vez porque no hay nada. Ve, no hay nada, nada, nada. No hay nada de defensa. Solamente hay un panzer, un búnker, un búnker. Y eso. Ya, listo. Ahí se manda, Bebito Fiu Fiu. Está rompiendo la puerta. Ya, Diego. No sé si tiró GG a los tres minutos, cuatro minutos. ¿Por qué no se fue y sigue ahí? Está en total desventaja. Oh, tiene que llegar el Overlord para que pueda ver esas minas. Menos mal que se levantó y las hidras atentas destruyeron esa mina. Ahí está, no funcionaron las minas. Ahí están los búnkers haciendo todo lo que pueden. Este de acá está totalmente vacío. No, ya está hecho. Diego debería tirar un GG. De todas maneras, ya hace rato era. Hace ratazo era. Ahí están los cuis. Destrucción total en la base de Diego. No se quiere ir. Ya está. Diego GG ya dice. Ok, ahora sí, por fin. Vamos a la segunda. Vamos al segundo versus. Mientras voy a darle la guía de todos. Grabando, sí, listo. Pasamos entonces al siguiente round. Sería el segundo round. Esperemos que ahora se ponga más interesante. Porque esta primera partida, solamente los primeros dos minutos, los tres minutos, fueron buenos. De ahí se calmaron las aguas y no fue nada ya, Matío. Ok, bandita. Vamos allí. Vamos a actualizar el versus. ¿Quién está que se pone uno? Bebito está que se pone uno a cero sobre Diego. Ok, posiciones. Diego está a la una en punto y a la siete está Bebito Fiu Fiu. Dos minutos de adelanto. Ajá, listo. Excelente lo que hace Bebito Fiu Fiu. Su estilo es sacar rápidamente a los Serling. Escutea y manda a una base. Y ya van dos veces de los cuales acierta. Acierta dónde está el rival. Acá también escuteó aquí y acá. Y después los mandó a los Serling directo para un punto. Y allí estaba el rival. Y esa es la ventaja que le están dando a Bebito Fiu Fiu. Porque así puede eliminar más rápido a los obreros. Pero bueno, ya pudo aguantar más Diego ahora que está con Protoss. Los Celots sí pueden dar más aguante a esos Serling que los Marín. Están de esquina a esquina. Sanquea. Ajá, está sanqueando porque ha visto que van a salir varios Celots. Se puede venir un contraataque porque ha visto a estos cuatro Gateways. Así que de hecho tiene que poner acá su Sanque. Que solamente tiene un Larvario más. Por aquí está ya... Ah, está escuteando todavía a Diego. Está sacando otro Nexus. Tiene ya el Cibernético. Y este debe ser... Ah, un puerto estelar. Va a sacar seguramente al Corsario para dar las molestias a esos Overlord. ¿Todavía no lo encuentra? Ah, está. Ya lo va a encontrar a Bebito Fiu Fiu. Oh, ya le vio que está cerradazo con Sanque. Cerradazo. ¿A dónde va? Ajá. Lo va a ir a cañar. Lo va a ir a cerrar al Serling de manera que no crezca. Vamos a ver si le puede funcionar esta técnica. Está yendo acompañado de Celot que es lo ideal. Por aquí que está construyendo un Larvario, vean. Pero ese Larvario parece que no va a ver la luz porque ya llegan allí los Celots. Uy, ya lo vio, creo. Ya lo vio. Ahí está. Pone el Pylon entonces para empezar a canear a Diego. Perdón. ¡Ah, Bebito Fiu Fiu! Ahí está. ¡Ah! Tuvo que cancelar muy bien. No le quedaba otra. Y ya está viendo que lo quieren encerrar. No hay Serling para que puedan ayudar. No haya. ¡No! Regaló a los... Se regalaron los Celots. Por acá todavía no sale el Corsario. Tiene mineral. Ya, ya tiene mineral para sacar Corsario. Ya tiene para sacar Corsario. Ah, ya acá está el Corsario. Muy bien. El Corsario viene a molestar. Está buscando Overlord. A ver, ¿dónde están ustedes? Dicen. Llegaron dos Corsarios. ¡Ah! Acá está, dice. Y va a caer el primer Overlord. No hay nada de defensa aérea. Tiene que sacar ahora... Bebito Fiu Fiu. Sacar las Esporas. Es lo que necesita. Sacar Esporas. Ahora, estos Corsarios deberían seguir buscando más Overlord. Ahí está. Salen tres Overlord, pero van a caer fácilmente ante estos Corsarios. ¡Ah! Y ahí son trescientos de mineral. Evitando de que salgan esos Anken para poder canear a gusto. Tiene que retroceder un poco. Mientras que por acá, que está haciendo su tecnología, no tiene Robotic todavía. No hay para archivos Templarios. Solamente va a atacar terrestremente y por aire con Corsarios. Tiene que evitar que salga este Sanken. No puede. Bebito Fiu Fiu. Está acorralado. Y también por esos Corsarios que le están bajando a los Obreros. Uy, va a caer también este Larvario. Está en problema, Bebito Fiu Fiu. No le dejan sacar Overlord. Ahí están las Esporas. Muy bien. Pero si Canero le dice. GG. Bueno, lo encerró y le bajó los Corsarios. Lo bueno es que Diego sacó los Corsarios. Y eso han hicieron que tenga toda la ventaja. Vamos por el siguiente round. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Tres. Vamos para allá. Actualizamos, Marcador. ¿Cómo están? Uno a uno. Ah, me lo voy a poner. Este sería el round tres. A ver, ¿cómo están? Diego está... Vamos a ponerle los colores así. Diego está a las once en punto. Bebito Fiu Fiu a la una. Zerg versus Protoss. Bebito Fiu Fiu. ¿Volverá a ser el ataque de los Zerling? A ver. Miren, ahí va a escutear sin siquiera sacar un Spining. Ah, ya. Fue a cerrar su puerta. Ok. Larvario. Este debe ser el Spining Pool. Ok, hasta ahí está bien. Sí, ese es el Spining Pool. Este es el Spining Pool. Mientras que lo que ha hecho Diego está haciendo su base en la parte del medio. Escutea por aquí. Uy, va a encontrar al Overlord. ¿O no? A ver, a ver. Sí, ya se vio. Ya vio al Overlord. Entonces ya sabe dónde está el enemigo. Ya sabe de dónde vino ese Overlord. Mientras que Bebito Fiu Fiu está cerrando su puerta. Ahí está. Va a sanquear. Y comienza el ataque de Diego. Excelente. Diego apenas supo dónde está el rival. Vamos para allá. Dice, vamos a atacar ahora estos Celos. Ah, salió un sanque. Pero parece que se va a pasar directo. Directo. Uy, se loquean los obreros. No, los obreros son muy gordos. Los obreros eran más anchos que los Celos. Y no podían pasar. Y fueron eliminados fácilmente. Entonces Bebito Fiu Fiu está molestando directamente a los obreros. Ahí está. Muy bien lo que está haciendo. Tiene que evitar que también salgan esos sanques. Pero él va directamente a los obreros. Buena idea. Sí, sí es buena idea. Va a hacer que su rival se atrase. Ahí está. Ya le ha bajado a varios obreros. Bebito Fiu Fiu solamente tiene seis. Debería seguir atacando. Pero ya hay bastante Serling. Y ya hay Sanque. Y por aquí como están. A ver, sacando acá tres Gateway. ¿Nexus? Dos Nexus más. Se va a lo económico. Están los Serling. Parece que van a ir a escutear. Se van a topar con esos Celos que estaban ahí en la puerta esperándolos. Y no los están dejando avanzar. Ahí está. Quieren llamarlos. Quieren llamar a los Celos. Está logrando su cometido. Tiene que jalar rápidamente a esos Celos para que no caigan ante esos Sanqueen. Mientras que por acá está creciendo en Economía Diego. Y Bebito Fiu Fiu que está haciendo. Sacando obreros. Le habían bajado como unos seis obreros. Sigue acumulando, agente Diego, para poder atacar con todo. El Arbario. Ok, ¿qué van a hacer? A ver, a ver, a ver. Se va a lanzar ese Celos para ver cómo está la defensa. Cómo está cerrado. Ya está viendo todo esto Sanqueen. Está demorando mucho Diego en atacar. Creo que hace rato hubiera atacado. Y hubiera podido entrar más fácil. Ok, ya está caneando en esta parte. Y aquí de hecho van a salir los Robotics. De hecho, de hecho. Es lo ideal. Romper esto por medio de Rivers. En población Diego está más arriba. Bueno, los muchachos están demorándose mucho en atacar. Y por eso es que lo estoy avanzando. Porque la gente quiere acción. No quiere que estén así pasivos. La gente quiere acción. ¡Ajá! Quería venirse acá a un Corsario. Pero no. No funcionó. Quería solamente entrar a ver. Ha entrado el Corsario de Sapo. Miren a lo que se va Diego. Diego está sacando Carriers. A los 10 minutos va a tener ya 3 Carriers. Muy bien. Porque acá lo que Bebito Fiu Fiu piensa que todo el ataque va a ser terrestre. Y está esperando de hecho a esos River. Por eso es que ha sanqueado de esta manera. Ahora, no se da cuenta, todavía no sabe que va a venir un ataque con Carriers a tan temprano tiempo. Mientras que acá van estos Overlord. Irán a sapear. Se van a meter directamente a la base. Vamos a ver. Más Carriers en camino. Serían 6 en total. 6 Carriers. Acá sí pueden dar problemas. Parece que se va a ir directamente a la base madre. Ahí están los dos zapatos. Tres zapatos. Vamos a darle más avanzadita. Porque esto está quieto. Ambos están demorándose mucho. En lo que es un ataque. A la miércoles. ¿Cuántos Carriers quiere? ¡Ajá! Salieron los Corsarios para limpiar a los Overlord. Excelente idea. Para que no delaten que se vienen los Carriers. Ya que los Carriers son lentos. Mientras que los Carriers aquí están acumulando interceptores. Ya. Parece que se va a lanzar. Pero es... ¡Oye! ¿Lo vio o no lo vio? Ahí están directamente los Carriers. Acá están las Hidras. Creo que esas Hidras no van a ser... ¡Ajá! Miércoles. Hay bastantes Hidras también. Ahí está. Listo. Ya vio a los Carriers que vienen directamente a la base. Vean aquí. Logrará destruir la base madre o no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Base madre atacada. Ahí están los Carriers haciendo su chamba, su trabajo. Que para eso fueron creados. Y le van a bajar la base madre. No va a poder hacer nada. ¡Ajá! No pudo hacer nada. Ya esto ya reventaron. Ahora los Carriers sí ya no tienen mucho que hacer. Vean volados casi todos. Pero han logrado su cometido. Y eso es lo que quería Diego. Pero Diego está sin defensa. Porque todo lo ha gastado en Carrier. Y parece que se lanza a un contraataque. Bebito Fufu se enfrenta ahí a esos Cannon. Esas Hidras. Ahí están los Carriers. Siguen acumulando Interceptores. Son demasiadas Hidras. Parece que se va a venir a un contraataque. Bebito Fufu ahora. Bebito Fufu con ese contraataque puede hacerle gran daño. Porque acá no hay nada de defensa. Y sigue sacando Carrier. Si sigue sacando Carrier le va a costar carísimo esto. Porque demoran mucho y cuestan bastante en Mineral y Gas. Ahí está Bebito Fufu. Excelente lo que hace. Se lanzó al contraataque. Y ahora va a tener toda la ventaja. No hay nada. Solamente dos Dragun. Ahí está Bebito Fufu. Entonces ha visto que la puerta está totalmente abierta. Ha visto que también solamente tiene carrera. Así que todo esto va a caer. Está en total desventaja Diego. Y le vienen más Hidras. La potencia del Serg es esto. Hacer tantas Hidras. Y que solo te valgan uno de población. Ah, los Carrier tienen que irse. Tienen que refugiarse con esos canos. No le va a ser suficiente. De verdad esto ya es un GG de parte de Diego. Estuvo bien lo que hizo. Sacó Carrier. Fue directamente a la base. Pero no tenía ataques terrestres. Ya que todo el mineral lo gastó en los Carrier. Y esto le está costando caro. Por más que estos Carriers sigan vivos. Le va a destruir todo lo que tenía acá. De nada sirven estos tres benditos Gateway. Que están acá solitos. No sirven de nada. Ahí está atacando ahora las Hidras a los Obreros. Se va a quedar sin Obreros. Diego. Ya esto es un GG de parte de Diego. Estuvo buena la estrategia al inicio. Pero tenía que aguantar. Tenía que aguantar después. Ya están dentro de su base. No sé qué tanto espera ya Diego. Ahí está. Abandonó partida. Y esto se lo ha llevado. Bebito fiu fiu. Ahí están esos APM. Vamos con el siguiente versus. ¿Dónde estás? Aquí está. Vamos con el siguiente versus. Actualizamos el marcador. Entonces se pone arriba. Bebito fiu fiu. Dos a uno. Y este sería el cuarto round. ¿Cómo están? Diego está a las cinco en punto. Y Bebito fiu fiu está a las nueve. Bebito fiu fiu es otro ser. Ok. En la comunidad del Sin Censura hay pocos. Pocos ser. Pocos ser. La mayoría son puros protos. ¿No? De ahí seguiría Terran. Y lo último es ser. Ok. Ya lo encontró. Bebito fiu fiu lo va a encontrar acá. Mientras que Bebito fiu fiu se ha cerrado otra vez. Ha cerrado su puerta. Ahí está el Overlord llegando a la base para ver qué es lo que tiene. Que no tiene nada. Le va a ver. Sospechoso. ¿Dónde está? Ah. Lo que pasa es que se está yendo a tecnología. Ya lo encontró Diego. Ya sabe dónde está. Y que está bien cerrado con San. Ok. Los muchachos están muy pasivos. Los dos son muy pasivos. Por eso es que le he avanzado un buen ratito. No vayan a pensar que se me escapó el dedo. Me olvidé. Lo estoy avanzando porque no hay ataque. No hay acción. Ya Diego ya tiene aquí sus transportadores. Va a venirse el dropeito de parte de Diego. Mientras que lo que hace. A ver Bebito fiu fiu ya tiene ya su bueno para los hidráulicos. Ah. Ha evolucionado a sus dos Lair. Quiere decir que le quiere dar mejora rápidamente a los Overlord. Para seguramente hacer un dropeo de Lookers. Ahí están los Templarios. Listo. Ya para la acción. Tienen que acumular energía. Velocidad tiene. Ajá. La velocidad ya va a estar del transportador. Ahora. Lo ideal sería que tenga un Corsario de ayuda. Pero no hay puertos estelares. Portales estelares. Más Gateway. Aquí hay uno en camino. Ya tiene velocidad. Ya va a estar la velocidad del transportador. A ver si se lanza al dropeo. O va a esperar al Corsario todavía. Está levantando allí. Sí le puede funcionar porque no hay mucha defensa. Viene el detector para ver por dónde puede entrar. Pero este Overlord lo va a ver. Ya lo vio ya. El Overlord ya vio que ha entrado algo. Ha entrado un sospechoso por ahí. Miren acá. Lo va a encontrar. Ah. Va a caer el detector. Bueno. Ya vio. Ese detector ya vio que está libre. Está libre el acceso para ese dropeito. Otro detector que se va a regalar seguramente. Miren. Se regala el Obrero. El Obrero. Digo. El Observador. Está demorando mucho para ese dropeito. El señor Diego le va a costar eso. Y se viene otra evolución a Colmena Hype. Ya tiene el Corsario. No dropea. O sea Diego nos está dándole tiempo al ser. Tiene ya para atacarlo pero no lo hace. Esos Templarios ya tienen energía. Ya hay velocidad. Hay Corsario. Ya debería lanzarse de una vez al dropeo. Pero no lo hace. Desventaja. Adquiere dos Corsarios más creo. Más Corsarios más. Más Cidras. Y se va a lanzar el dropeo. Pero lo vio el Overlord. Error de Diego. Es no limpiar. Ahora va a acumular las Cidras por aquí seguro. No corren los Celots. No, 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 no muchachos. No muchachos. Esta partida está demasiado lenta. Demasiado lento. Ahí está. Se va a lanzar al ataque. Entonces con dropeo. Diego. Vamos a ver si le logra funcionar. Bajaron los Templarios pero a dos cuadras. Error. Error. Error Garrafal de Diego. Bajó los Templarios a dos cuadras. A dos kilómetros. En otro país los bajó a los Templarios. Y cuando querían llegar al ataque no funcionó. Porque fueron eliminados por las Cidras y los saquen. Ahora quiere atacar por la puerta. Diego. 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 Está demasiado cerrado. No hay detector. Miren. Miren. Miren el error de Diego. Está viendo que hay una cantidad tremenda de Lookers. Y sigue mandando los Celots sin detector. Comidilla fácil. Y él pierde. Pierde población. Eso es un error. Garrafal. Ahí está electrocutando. Ala. Qué tal sangre. Cómo reventaron. Ah. Su madre. La cantidad de Lookers. Puede dropear. Ya. Ya tiene las mejoras creo. Ala. Acá también hay Lookers. Ok. 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 Mientras que Bebito Fiu Fiu está sacando harta Cidra. Va a dropear o no. Tiene bastantes Overlord aquí. Tiene bastante Looker. Puede lanzarse para un Dropeo. Ahí está. Ahí está. Lo levantó a los Lookers. A ver. Cárgalos. Cárgalos. Ahí está. Se va a venir el Dropeito. Muy bien. Lo está cargando. Uno más. Uno más. Uno más. Ahí está. Ya. Listo. Mándate. Este transportador lo va a ver seguramente. A ver. Directamente los Overlord al transportador. Como diciendo. Míranos. ¿Qué? ¿Qué? Dijo así el transportador. Por acá sigue atacando Diego. Dando moletas en la puerta. Necesita más templarios para poder entrar. Mientras que por acá sigue avanzando ahora. Ala. La cantidad de Cannon que también han puesto. Ambos han puesto bastante defensa en la base madre. Ahí está. Ahí está. Están atacando. Ah. No van a llegar los Lookers. Ahí está. Ahí está. Ahí los son. Ahí los son. Ahí los son. Ahí los son. Están ahí gozando. Sigue Bebito Fiu Fiu. Parece que va a salir con todas las Hidras. ¿Le ha dado mejor o no? A ver. Uno, uno. Está atacando a su larva. Mira. Ahí está Bebito Fiu Fiu. Otra vez se lanza a pura amaciada de Hidras. Mientras están peleando por ahí. Acá que viene. A la miércoles. La cantidad de larvalios que está sacando. Bebito Fiu Fiu. Uno se da cuenta que aquí hay observadores. Diego va a seguir presionando. Y Tis. No hay ningún ataque todavía. Siguen pensándola. No hay más dropeos. No hay más dropeos de parte de Diego. Eso es un error. Porque si le puede. Ah no. Hay bastante Lucker. Por aquí le saldría. Se lanza al ataque Diego. Con los Dragoon. Muy bien. Está el detector para esos Lucker. Cómo están mejor a los Protos. Dos. Uno. Tres. Los observadores cayeron fácilmente. Se regalaron ante las Esporas. Llegó el River. Muy bien. Mecha total en la puerta de Bebito Fiu Fiu. ¿Quién saldrá victorioso? Tres. ¿Quién saldrá victorio? Templario. Ahí está. Ahí viene a dar la ayuda. Ahí está. Bastantes islas y población. Están... Bueno, está 30 arriba Diego. Y por aquí como están A ver Se vienen 44 hidras en camino Allá están naciendo Electricidad para las hidras ¿No hay espiral? Hay una espiral, sí Sí hay la espiral, pero no la evoluciona Ah, no, sí tiene Aquí está la evolucionada Ahora sí se viene con Guardianes Ahora sí está difícil, miren Está limpiando muy bien Solamente le queda esto de población Y acá No hay nada La puerta está totalmente abierta Se vienen guardianes hidras Así que esto ya es un rip para Para Diego Ya es un rip Le dio mucho tiempo Al ser de que crezca No lo dropeó bien No siguió dropeando Así que esto bueno Ya está sentenciado Ya está sentenciado No hay mucho que hacer para Diego Dio todo de sí Pero no le funcionó Están los templarios, vean Gastando energía en las hidras Pero no se daba cuenta De que por acá venían los guardianes Y acá hubiera sido lo ideal Ahí está Ya no hay nada que hacer Solamente le queda uno con energía Que va a ser eliminado Cayó ese templario Ya está hecho Ya está casi dentro de la base Ya bueno Ya están un 10% dentro De la base de Diego Me destruyen toda la base A Dieguito Ahí está Electricidad a los guardianes Más hidras de bebito Fiu fiu Ya está hecho Diego Debería ya lanzar un GG No hay manera de que se pueda recuperar De todo este ataque Uy no hay Overlord Acá está Acá está Acá está Acá está El Overlord Acá está ¿Dónde estás? Acá está Llegando el Overlord Para detectar A ese DT Están cayendo Están cayendo todos los gateway ¿De dónde va a sacar unidades ya Diego? GG De parte de Diego Muy bien Esto ya estaba dicho Ya hace rato GG Pero no se va Estoy acostumbrándome A este mouse Estoy acostumbrándome Al Maurice Estuvo buena la práctica Ahí está Lo ha ganado Este mejor de 5 Bebito Fiu fiu Ahí está Un 3 a 1 Sobre Diego Ahí está El resultado Ok Esta partida Me parece que ha sido Algo lenta De verdad Los versus Han sido algo lentos Han demorado mucho En atacarse Por eso es que Este ha sido De los que más He avanzado En mis casteos Pero bueno Espero que les haya gustado El video Dejenme un like Apóyeme por favor Para que se recomiende La página Y siga creciendo Ok Que tengan un excelente día Hasta la próxima